El presidente del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, INTT, Enrique Quintana. Mi saludo, ¿cómo está el INTT? Bueno, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre es el encargado de las tareas que acabo de dar, Reverol y Polito. Él es el encargado, conjuntamente con el almirante Ceballos, la Policía Nacional Bolivariana. Vamos a lograr ese sueño, ¿vale? Que todas las autopistas, carreteras principales del país, tengan su patrullaje motorizado las 24 horas del día, ¿vale? Donde llega el Estado, donde llega el patrullaje, huye espantado el delito. Huye. Fíjense cómo llegamos a tejería, pues. Paso a paso, poco a poco, una labor de inteligencia de meses, hasta que llegamos. Bueno, y han sido capturados un grupo importante, me dice el almirante Ceballos, además han sido de baja, han sido dados de baja en combate, un grupo importante de delincuentes financiados y entrenados por el narco paramilitarismo colombiano de Iván Duque en Colombia. Porque el Coqui y toda esta gente que tanto daño le hizo al pueblo de Caracas fueron entrenados, eran financiados y eran dirigidos desde el narco paramilitar gobierno de Iván Duque. Así de sencillo. Muchos de ellos, los capturados, están declarando. ¿En qué ciudades de Colombia estuvieron? ¿Qué entrenamiento recibieron? Después de Colombia, ¿cómo entró el Coqui a Venezuela? ¿Y por qué lo colocaron? En tejería. ¿Cómo estaban preparando una base paramilitar en tejería para atacar la autopista, para atacar la ciudad de Caracas, en un momento dado, bajo una orden del paraco narco paramilitar Iván Duque? Porque, esa es la verdad. Pero, aquí estamos. De pie, bien plantados. Y quiero felicitar a la Policía Nacional Bolivariana, al 6CPC, a la Guardia Nacional Bolivariana, al Almirante Remijo Ceballos, y a todos los funcionarios, por el combate exitoso contra el paramilitarismo y el delito que están dando. Solamente les digo, al combate, a la batalla y siempre a la victoria, por la paz. Así que yo quiero ver eso, ¿vale? Quiero que mis ojos lo vean. Que ustedes me digan, Hipólito, que ustedes me digan, listo, autopista tal, lista, protegida, coordinen con los gobernadores, con los alcaldes, las autopistas, como tú sabes, Reverol, bien iluminadas, las autopistas en buenas condiciones, asfálticas, las autopistas patrulladas, en moto y en carro, y en vehículos de combate, y bueno, cuando alguien tenga un problema en una autopista, se le pincha un caucho, se le funde la máquina, tenga rápidamente la asistencia del Estado. La asistencia del Estado. Porque ahí es donde yo digo, en las autopistas se cobra peaje, ¿verdad? ¿Sí o no? Y si se cobra peaje, ¿dónde está el servicio? Es lo que yo me pregunto con el pueblo. Yo paso por la autopista tal, y entonces veo un peaje. Se cobra tanto de peaje. Y me pregunto, ¿cómo estará el servicio de esta autopista? ¿Habrá servicio? ¿Para el transeúnte? ¿Cómo llaman? ¿Para los vehículos que circulan? Es la pregunta que me hago yo permanentemente como ciudadano. Porque cuando yo voy por la calle, voy como ciudadano. Y me pongo en el pellejo de la gente. Nosotros no nos podemos convertir en una élite alejada de la vida real del pueblo de a pie. Tenemos que vivir la vida del pueblo de a pie para que nuestro poder político sirva a la gente, mejore su vida. Así que ahora, en este aniversario tercero de la gran misión Transporte Venezuela, te pongo esa tarea, Reverol. Te pongo esa tarea, Hipólito. Vamos, con la ciencia, la tecnología, los transportistas, vamos a dotar de servicios, de patrullaje, de asistencia mecánica, y de asistencia integral, a todos los usuarios, de todas las autopistas, y vías principales de Venezuela. ¿Están de acuerdo? ¡Cúmplase! ¡Es posible! ¡Cúmplase!